¡Suscríbete al canal! ¿Tus amigos o por tus creencias? Por cualquier cosa que te haga ver diferente. Sea lo que sea, no es culpa tuya. Es un problema que sufren a diario chicos de todo el mundo. A unos les dan golpes y empujones. O les roban o rompen sus cosas. A otros les hacen burla o les dan apodos feos. Hay a quienes los excluyen, quizá esparciendo chismes por internet o celular. No es un asunto de risa, es algo serio. A veces los daños se ven, pero a veces no. Solo quien lo sufre siente el miedo, el estrés y la tristeza que esto causa. Puede que el miedo te impida salir. La tristeza quizá te impida ser tú mismo. A lo mejor ya ni disfrutes de lo que antes te gustaba hacer. El estrés puede enfermarte. Tal vez sientas un nudo en el estómago y no puedas dormir. Pero hay algo que puedes hacer. No, no te vengues. La Biblia nos da un sabio consejo. Romanos 12, 17 dice, No devuelvan mal por mal a nadie. Haz lo siguiente. Prepárate. Piensa de antemano qué vas a decir. Muéstrate seguro. El buen humor puede relajar la situación. Piensa en cómo podrías protegerte. Proverbios 22, 3 dice, El que es inteligente ve el peligro y lo evita. Evita lugares en los que podrían molestarte. Y huye si es necesario. No vayas solo a la escuela. Vete con un amigo. Ponle tu nombre a tus cosas. No lleves dinero ni artículos caros a la escuela. Díselo a un adulto. Que los demás se enteren. Díselo a tus padres o a un adulto de confianza. Como un maestro. Puede que te sientas como un soplón. Pero no trates de arreglar las cosas tú solo. No será fácil. Pero valdrá la pena. Es posible defenderse sin dar un solo golpe. ¡Felicidades! 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 Gracias.